Rusia amplía la lista de prohibición de entrada de funcionarios de la Unión Europea en respuesta a las acciones hostiles. Moscú amplió la lista de detención de representantes de instituciones europeas y estados miembros de la UE a quienes se les prohíbe ingresar a Rusia, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. La Unión Europea continúa sus intentos de presionar a Rusia a través de medidas restrictivas unilaterales. Instituciones y estados miembros de la UE, para quienes está prohibida la salida de la Federación Rusa y la entrada a la Federación Rusa, dice el comunicado. Las incorporaciones incluyen el liderazgo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los países de la UE involucrados en la preparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania como parte de la misión de la UE para brindar asistencia militar a Ucrania, el gobierno europeo y las estructuras comerciales que producen y suministran armas y equipo militar Ucrania al régimen de Kiev, así como los ciudadanos de los estados de la E, vistos en la retórica antirrusa pública sistemática. Se aclara que las restricciones se aplican a miembros individuales del Parlamento Europeo. Las tropas de Rusia atacaron el arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kharkov. La aviación y la artillería de Rusia atacó el almacén de cohetes y armas de artillería de la Brigada de Defensa Ucraniana en la región de Kharkov, dijeron el martes. Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. En total, desde el inicio de la Operación Militar Especial han sido destruidos 372 aviones, 200 helicópteros, 2.891 vehículos aéreos no tripulados, 401 sistemas de misiles antiaéreos, 7.549 tanques y otros vehículos blindados de combate, 984 vehículos de combate de lanzamiento múltiples sistemas de cohetes, 3.853 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 8.081 unidades de vehículos militares espeyales. Miembro del Parlamento Armenio Arsenian. La presencia militar rusa en el país no durará para siempre sin la presencia de tropas rusas en el territorio de Armenia, el país dejará de representar una amenaza para Turquía y simplemente se convertirá en su vecino. Gurgen Arsenian, miembro del Parlamento Armenio de la facción del Contrato Civil, declaró esto. La presencia militar rusa en Armenia es el resultado de los puntos de vista civilizatorios de los primeros años de la creación del Estado. La presencia militar rusa no es eterna en Armenia, dijo el diputado Arsenian. El político armenio también señaló que ahora las autoridades de la república regularán las relaciones con los vecinos sobre la base de los principios de buena vecindad y brindarán oportunidades para un mayor desarrollo del país. Si se logran estos objetivos, la presencia militar rusa dejará de ser importante para el país. Secretario de prensa de Zelensky, Kiev no está en contra del diálogo con Moscú. La prensa ucraniana publicó una entrevista con el secretario de prensa del jefe del régimen de Kiev, Sergei Nikiforov. La entrevista también abordó el tema de las posibles negociaciones con Moscú. Recuerde que anteriormente las autoridades rusas expresaron su posición sobre este tema, señalando que están listos para las negociaciones en cualquier momento, solo que estas negociaciones deben llevarse a cabo sin intermediarios. Al mismo tiempo, es bastante obvio que los patrocinadores del régimen de Kiev, por supuesto, no permitirán que Zelensky acepte tal variante de negociaciones, y si lo hacen, cualquier acuerdo hipotético se cancelará de inmediato tan pronto como el presidente ucraniano sale de la sala de negociaciones. Los Países Bajos están considerando unirse a los Estados Unidos y Alemania en el tema de transferir los sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania. Otro país europeo está listo para suministrar a Ucrania los sistemas antiaéreos American Patriot. Según Bloomberg, los Países Bajos están explorando la oportunidad de complacer a Kiev con un nuevo suministro de sistemas de defensa aérea. El gobierno de los Países Bajos está cuestionando actualmente la posible entrega de sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania. Así lo informó una fuente informada. Según él, la decisión final aún no se ha tomado. Se espera en un futuro próximo. No hay otros detalles todavía. El precio del gas en Europa ha marcado un nuevo antirécord en el contexto de la oferta de Estados Unidos de estar listo para suministrar gas natural licuado a un costo de 380 dólares por mil metros cúbicos. Los precios del gas en Europa cayeron fuertemente. Esta tarde, el costo del gas en Europa alcanzó un mínimo absoluto desde hace año y medio, al ascender a 574 dólares los mil metros cúbicos. Esto representa una seria amenaza para el hecho de que Europa comprará gas ruso en un futuro próximo. Durante el día, el costo de la gasolina en Europa fluctuó entre 574 dólares menos 670. Dado que ya pasó la mitad del invierno, los expertos ven una alta probabilidad de que el costo de mil metros cúbicos de gas en Europa se reduzca a 500 dólares o incluso menos. Es más, esto puede suceder en las próximas semanas. En Kupyansk, un ataque con misiles destruyó el punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania según los datos presentados. El punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encontraba en el edificio del Liceo. Como resultado de un ataque con misiles de alta precisión, el edificio se convirtió literalmente en ruinas. Varios pisos de la institución educativa fueron literalmente demolidos por una poderosa explosión. Teniendo en cuenta la información no oficial, en total, hasta 300 a 400 militares ucranianos podrían estar estacionados aquí, que se suponía que fortalecerían las formaciones del ejército ucraniano en el área de la línea Zbatovo-Kremenaya. Por el momento, no hay evidencia de la liquidación de un grupo numeroso de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kupyansk. Sin embargo, dado que los rescatistas y médicos trabajaron en el lugar del ataque, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania bien podrían haber estado en el edificio. El número de muertos por la explosión de una granada en la región de Belgorod aumenta a 7 después de que un soldado de una de las unidades militares en la región de Belgorod hizo estallar a 13 de sus colegas con una granada de mano. El número de muertos aumentó de 3 a 7. Como se supo, 4 soldados resultaron gravemente heridos, por lo que los médicos no pudieron salvarles la vida. Aún no se ha precisado el estado de 6 heridos más. Sin embargo, dado que la explosión de la granada de mano RGD5 provocó la detonación de municiones en el almacén, las lesiones de estos últimos pueden ser bastante graves. Las circunstancias del incidente aún no han sido reveladas. Sin embargo, anteriormente se informó que de esta manera el soldado pretendía ganarse la autoridad de sus compañeros. Sin embargo, se desconoce por qué motivo arrojó una granada debajo de sus pies. La situación es aterradora. Exasesor del Pentágono anunció pánico en las Fuerzas Armadas de Ucrania por la ofensiva rusa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se encontraban en una situación difícil debido a las exitosas acciones de los militares rusos durante la operación especial, dijo el coronel Douglas MacGregor, exasesor del jefe del Pentágono, en una entrevista con el canal Redacted de YouTube. Según el oficial, algunos de los militares ucranianos se entregan a los rusos, algunos huyen del campo de batalla y caen en manos de la policía secreta de Kiev, que, sin ceremonia con los desertores, los ejecuta. Como señaló MacGregor, el Ministerio de Defensa de Ucrania envía sin pensar a los reclutas a la muerte para demostrar a los funcionarios de Washington, Bruselas y la OTAN que su dinero está bien gastado. La situación es realmente aterradora, resumió MacGregor. Zakharova se preguntó sobre la disposición de la UE para asignar armas nucleares a Ucrania, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, comentó el llamado de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para darle a Ucrania cualquier arma que pueda usar. La publicación correspondiente apareció en su canal de Telegram. ¿Nuclear, verdad?, preguntó irónicamente el diplomático. Von der Leyen dijo anteriormente que se daría un paso importante en una reunión del grupo de contacto sobre Ucrania en la base aérea de Rammstein en Alemania el 20 de enero. Según ella, Kiev debería recibir todas las capacidades militares.